... Rodrigo González, el presidente del club técnico Colegiales. Bueno, a punto de vivir un momento histórico. Colegiales por primera vez sale del país con sus jugadores juveniles. Me imagino una experiencia linda y sobre todo si uno es presidente del club, ¿no? Cuéntame cómo lo están viviendo. Sí, a la verdad es una alegría enorme, como lo dijiste. Es un momento histórico para colegiales. Es un momento que esperemos que sea el primer paso de otros buenos momentos que también vengan. Creo que es una apuesta que hace el club, apoyado por gente que realmente prioriza el tema humano, el tema deportivo. Y que tenga la posibilidad de que los chicos, los mejores de nuestras divisiones mayores, tengan la posibilidad de competir con equipos del primer nivel de México, puedan conocer otros países. Aparte de lo deportivo, también la posibilidad de poder conocer otra cultura, tan rica como es la mexicana. Y la verdad, como lo dijiste, una alegría muy grande. Y esperemos estar a la altura, en todo sentido, de esta responsabilidad que tenemos. Además, en un fútbol tan complicado, ir para adelante siempre es algo positivo. Esto, indudablemente, tiene cosas buenas para los chicos, para la institución. Mostrar el trabajo de ustedes también. Y déjame decir lo mío, mostrar el trabajo del fútbol de Ascensión Juveniles, que creo que a veces es relegado, ¿no? Totalmente, es como vos lo decís. Es una apuesta absolutamente positiva, una apuesta a un crecimiento institucional. Y también empezar a ver distinto el fútbol, digamos. Invertir en cuestiones que hacen a lo que vos recién mencionaste. A mostrar el trabajo que hay en el fútbol argentino, especialmente en el ascenso. Apostar a maximizar los rendimientos y el aprendizaje de los jugadores. Y empezar a abrir una puerta también para el ascenso hacia el exterior, ¿no? Y de la mejor forma, mostrando lo que hacemos, la capacidad que tienen tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Y realmente, por eso un poco te decía, estar a la altura de este desafío, se abre una puerta muy linda, muy interesante para el club. Esperemos todos, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, estar a la altura de eso. Y poder explotarlo como corresponde. Muy bien, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Horacio Fredes, miembro de comisión directiva del club. Además, representante en AFA de colegiales. Horacio, por minutos a minutos nada más de emprender un viaje, lo hablábamos con el presidente y con los chicos también. Histórico, si se quiere, para el fútbol juvenil de colegiales. Contame cómo lo estás viviendo. Sí, realmente, muy emocionado porque varios de estos chicos que están viajando hoy son de infantiles, arrancaron infantiles en el club. Así que, muy, muy contentos. Por un lado. Y por el otro, el hecho de viajar, de representar al club y representar a nuestro querido ascenso, también lo hace valorable. Para vos, que sos un trabajador incansable del fútbol juvenil, recién también comentábamos, está bueno mostrar lo que pasa cada fin de semana en las canchas de ascenso del fútbol juvenil. La colegiales va a representar un poco a la Argentina en ese sentido, ¿no? Y eso, me imagino, es una satisfacción para ustedes. Sí, sí. Y un grupo de chicos que no es ni más ni menos que la media del juvenil de ascenso. Así que, es más que representativo y más que interesante. Bueno, nos vamos a ver en tres semanas. Los objetivos son mostrar y hacer quedar bien el fútbol argentino, por supuesto. Y acá hay que seguir trabajando, porque hay mucho por hacer, me imagino, en cuanto a los torneos de reserva y de juveniles. Sí, sobre todo el de reserva, que espero que se les pueda dar una continuidad. Está demostrado que Colegiales está muy interesado en el torneo de reserva. Y esperemos que se pueda seguir el año que viene con este torneo. Buen viaje. Gracias. Dos de los dirigentes de Colegiales para emprender este viaje, los señores Giovanni y Liliude. Bueno, lo hablábamos con el presidente, lo hablamos con los chicos, viviendo un momento realmente importante para la institución. Cuéntenme usted cómo lo van a palpitar. La verdad es un momento histórico, muy lindo todo, la previa a todo esto. Es una cosa, la verdad que estamos muy contentos como dirigentes, como hinchas del club. Estamos muy, muy contentos por los chicos, por todo. La verdad que esto es una cosa increíble. Va a ser una experiencia terrible para los chicos y para nosotros también como dirigentes. A veces el tiempo está a dimensión de las cosas, pero hoy están haciendo historia, porque para un club de primera vez, un club del ascenso, con los problemas que tiene justamente el ascenso, mostrar sus juveniles en otro país es histórico realmente. ¿Cómo lo vivís? La verdad que sí, muy contento. Es una oportunidad única. Todavía no arrancó el viaje y estamos viviendo algo histórico. Como así para la institución, la primera vez que viaja una delegación al exterior. La verdad que con Víctor nos conocemos, somos gente del club, nos esperamos en el club. Es algo que no nos vamos a olvidar más y bueno, queremos que se haga toda la linda de la mejor manera. Se le está dejando todo para que esto sea una experiencia única y la disfrutemos. Y mostrando un trabajo importante, serio, en fútbol juvenil, ¿no? Y en infantil también, por supuesto. Sí, sí, la verdad que se está trabajando muy bien. José está trabajando muy, pero muy bien. Se nota el progreso de los chicos. La verdad que de hace tres o cuatro meses a esta parte se nota mucho la diferencia del trabajo, ¿no? Entendiendo que en las juveniles está el futuro de la primera división, ¿no? Sí, creo que siempre las bases, si vos tenés buenas bases, el club va a ir creciendo. Es fundamental. Buen viaje para ambos. Gracias. 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 Gracias.